Buenos días. El Ayuntamiento de Arona, en colaboración con la Consejalía de Educación y el Patronato de Servicios Sociales, quieren informar. El próximo día 20 de noviembre se organiza un taller de familia que abordará el tema de cómo educar a nuestros hijos e hijas en la prevención y denuncia de posibles abusos sexuales infantiles. El horario será de 6 a 8 de la tarde en el Centro Cultural de los Cristianos. La ponente será Patricia Ojeda y contará con intérprete de lengua de signos española. La entrada será gratuita. Habrá un espacio de talleres para los y las menores. Gracias por su atención.